Bueno, ingeniero, y hay que decir que el trato es diferente, esto hay que ponerlo en el escenario, en el sentido que el trato para un técnico hondureño es totalmente diferente. Nosotros lo hablábamos otra vez en todo Deportes Radio con Mauricio Caguas, que lo correcto era que lo que se le dio a Diego cuando llegó a Motagua, Diego Vázquez, que no tenía tampoco experiencia, se le dio el espaldarazo y obviamente el apoyo, y Diego caminó y obviamente dejó la vara alta, pues se esperaba de la misma forma que con César Augusto Obando, otro legendario, pues se le tratara de la misma forma que se le trató a Diego. Pero bueno, la Junta Directiva de Motagua, que cuando nombró a Nene Obando, apuntó que no era el técnico oficial, pero creíamos nosotros que se le iba a dar la oportunidad de terminar el torneo y después pensar en traer otro técnico, ya sea a nivel local o del extranjero. Pero sí hay que apuntar que el trato para los técnicos nacionales es muy, pero muy diferente que el trato para el técnico que viene acá en nuestro país del extranjero. Sí, sí, porque definitivamente para mejorar un equipo se necesita trabajo, mucho trabajo. Y un nuevo técnico tiene ideas que las quiere implementar, pero en el fútbol pasa mucho por repetición, repetición e ir viendo el desarrollo. Y si le dieron pocos partidos a Obando, pues difícilmente podría haber hecho un gran trabajo, a pesar de que llegara a tener un gran esfuerzo. Pero son decisiones de los directivos y han acordado traer un técnico argentino. Bueno, que tampoco hay que dejar claro que es un técnico de alto perfil, ojo, hay que estar claro que es un técnico que se ha manejado en cuarta, tercera división. O sea, no es un técnico que ha estado en primera división. Porque esto lo digo porque la junta directiva apuntó del Motagua en su momento que iban a traer un técnico de alto perfil. Ahora, hay que darle el beneficio de la duda, eso está claro. Porque puede ser que así como funcionó Diego sin experiencia y dejando la vara alta, cinco títulos, pueda ser que este señor también tenga esa posibilidad de armar un buen conjunto. Y por qué no decir armar un Motagua campeón. Pero esto solo lo dirá el tiempo, cuando él esté trabajando ya con los azules. Sí, así va a ser. Así va a ser. Definitivamente vamos a ver qué trabajo es el que logra desarrollar en Motagua.